... Maestro Alberto Fernández Mindiola, Congreso de la República de Colombia. Maestro, un mensaje para los amigos que lo ven, un mensaje para toda Colombia. ¿Qué mensaje le envían hoy en día que lo están condecorando? ¿Un mensaje? ¿Qué le diría a los colombianos? ¿Qué le diría? Un saludo muy especial para todos. Para el Congreso, para todos los amigos y los familiares que nos están viendo en toda la provincia. Muy bien. Hay vida por delante, Maestro. Así que hoy vamos a cantar Te Olvidé y El Torito, y todos los números de Calona y todo eso. Vamos a cantar. Eso va. Bueno, muy bien. Marca vida, Maestro. Te Olvidé, también va. Esa va. Maestro Pablo López Gutiérrez. Gutiérrez, de La Paz, César. Muy bien. Está con Alberto Fernández. La cámara tuya va a tomar una con Pablito. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo está usted? Sí. ¿Cómo está Pablo? Sí, sí. ¿Cómo está? Sí. ¡Pablito! ¿Cómo está? Yo soy Yaira la que viene. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está? Sí. 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 Maestro Álvaro Cabas, compositor, cordonero de Valledupar, ¿no? Sí. De Valledupar, ¿no? Usted es del Valle. Usted no es un Valledupar. No es un Valle. Merto de Atanquez. Tiencia. Tiencia. Pablo López de La Paz, o sea ahí. Bueno, tres glorias de la música, vañehala, la música. Conrén. En el Congreso de la República. Cámara. En el Congreso de la República. un viaje, un vida, un conocimiento a su lucha y obra musical. Que el maestro Álvaro de Jesús Cabas Pumareco, compositor y cantador típico mañanato, es nacido en la ciudad de Mario Parra, en el seno de una familia de trascendencia musical. Que el maestro Álvaro de Jesús Cabas Pumareco, es reconocido como el primer compositor paizal al orden, que tuvo la ciudad de Mario Parra. Que el maestro Álvaro de Jesús Cabas Pumareco, se ha destacado con su carácter alegría, dicha lachera, pero al mismo tiempo precio y ser, artista integral, que en la vez en nuestro control, con cada obra compuesta, con las notas de los dos de su arco de oro, y que le han entregado a nuestro país y han extraído sin gracia un inmenso regalo, y que ha sido reconocido nacional e internacionalmente. El senado de la república, hace una ministra exaltación al acordeonero, compositor y cantante, al lado de Jesús Cabas Pumareco, al reconocer su invaluable trayectoria musical y artística, su aporte al enriquecimiento de la música vallanata, y el gran legado a la cultura colonial. La presidencia de continuación fue solicitada por senadores de la república, decantados a la menor de una expresión muestra, amtónica, jjimán, no hará a p續ar al enrique煞 Carlos Nevada, Honorio Benítez Pinedo, José Abidnani, Manuel Luis Pérez, Pedro Flores, Carlos Maezalero, Mauricio Comisarín, Laura Estrella Bautista y el Secretario General del Senador, doctor De Coro E. A. Pacheco. Por las anteriores consideraciones, resuelvo. Artículo primero, conferir la orden del Congreso de Brócula en el grado de caballero al maestro Álvaro de Jesús Cabas, como reconocimiento a su invaluable profesor de profesional, musical y artístico, y a su abote al agradecimiento de la música vallana en el distrito de la identidad cultural del país. Artículo segundo, la presente continuación será impuesta en acto especial por los senadores favorables y el secretario general del Senado de la República, doctor De Coro E. A. Pacheco, delegado de la mesa directiva de la mesa de la corporación. Artículo tercero, esta resolución rica a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase dado el votar a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil veintitrés. Firma Rolio A. Pérez, presidente, Miguel Ángel Pinto Hernández, primer vicepresidente. Honorio a Miguel Espíritu, segundo vicepresidente, Gregorio A. Pacheco, secretario general. Senado de la República, número 71 de dos mil veintitrés, por medio de la cual se confiere la voz desde el Congreso de Colombia, en grado de caballero, al maestro Alberto Fernández Vídeo. La comisión de la mesa del honorable Senado de la República, en uso de sus propietarios reglamentarios y considerando que la ley número 02 del mil veintitrés de 1987 creó la orden del Congreso de Colombia y facultó a las comisiones de ambas cámaras para otorgarla en nombre del pueblo colombiano a los ciudadanos que se han distinguido por su vocación de servicio al baile. El maestro Alberto Fernández Vídeo es conocido en la música bañanada por interpretar a los ciudadanos que se han conocido en la música bañanada por interpretar a los ciudadanos que se han conocido en la música bañanada. Por interpretar a los ciudadanos que se han conocido en la música bañanada por interpretar a los casos del profesor y maestro Rafael Escalola como la casa de un ladrón, la bavillanera, el estamento, la maya, indio de amor, entre otras. legado intangible que quedará en la historia de ese género colombiano. El maestro Alberto Fernández de Llora, su primer disco titulado Cantos Vallegrados de Escarora, conocido como una joya antológica, igualmente, está enmarcado para interpretar grandes éxitos carnavaleros, como te lo diré, canción incógnita para convertirse en el himno del carnaval de la Manquilla. El maestro Alberto Fernández de Llora, en la que se ha consacrado con su fina sensibilidad física e inspiración, que lo ha aprovechado como el más profundo poeta límico del género vallenato. En la presente continuación fue solicitada por los senadores de la República, doctores Antonio Sabraín, Fabio Amigo, Carlos Méndez, José Álvaro Técnico, Efraín Izevega, Ana Favora Romero.